Que tranquilo que vayan, que es lo que es el futuro Tú te vayas, que piden los povos, no te piden, 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 no te piden No te piden, no te piden, no te piden, no te piden No te piden, no te piden No te piden, no te piden, no te piden No te piden, no te piden